Psicotips, pautas para un buen vivir Nos encontramos en el majestuoso Valle del Cocora, un lugar mágico e inspirador lleno de las obras de Dios En este espacio vamos a hablar sobre el manejo de las emociones, pero para poder ahondar en cómo manejar o gestionar las emociones Es importante conocer primero qué son las emociones Pues bien, de acuerdo con Mestre 2004, las emociones son fenómenos subjetivos, fisiológicos, motivacionales y comunicativos de corta duración Que nos ayudan a adaptarnos a las distintas situaciones que se nos presentan en la vida Este mismo autor plantea que las emociones tienen cuatro dimensiones o componentes El componente subjetivo, el componente biológico, el componente funcional y el componente expresivo El componente subjetivo hace referencia a ese sentir propio de cada ser humano A esa experiencia que es particular en cada individuo También a la cualidad fenomenológica que es propia de cada uno Por eso se dice que una persona no puede sentir por otra El componente biológico implica los circuitos cerebrales, el sistema nervioso autónomo, endocrino Ya que estos son los que producen las respuestas fisiológicas El componente funcional está relacionado con los propósitos y metas que nos impulsan a actuar También en cómo una vez se experimenta la emoción, ésta le sirve al ser humano Ya que cada emoción tiene una función que cumplir en nuestra vida El componente expresivo actúa como sistema de comunicación Permitiendo que la otra persona pueda hacer lectura de la emoción que estoy experimentando Es importante aclarar que el componente expresivo no hace referencia solamente a las expresiones faciales Sino también a todos los gestos, las posturas y el tono de voz Por su parte Darwin en su teoría evolucionista expone que de acuerdo a su carácter universal Existen seis emociones básicas o primarias Estas son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la ira, la sorpresa Cada emoción tiene una experiencia subjetiva o una cualidad fenomenológica según Chollis De esta manera la alegría genera un estado placentero, deseable, sensación de bienestar La tristeza tiene una cualidad fenomenológica de desánimo, pérdida de energía, desaliento El miedo se manifiesta en preocupación, sensación de pérdida de control, temor ante la pérdida de un posible daño Se dice que esta emoción del miedo se activa ante la percepción de daño o peligro El asco implica una respuesta o una necesidad de huida, de habitación, de alejamiento de un estímulo deteriorado o dañado Se dice que el significado funcional del asco es el rechazo La ira se presenta como una sensación de impulsividad, de una necesidad de reaccionar inmediatamente De forma física o verbal para resolver cierta situación problema La sorpresa, Riff nos dice que es la emoción más breve de todas las emociones Es un estado transitorio ya que suele convertirse rápidamente en otra emoción En esta emoción la mente se pone en blanco por un momento Y produce una sensación de incertidumbre por lo que va a pasar Ya hemos visto las emociones primarias De estas emociones primarias se desprenden las emociones secundarias que son sociales y aprendidas En este orden de ideas tenemos que las emociones primarias son universales, naturales Se basan en un esquema biológico, buscan el equilibrio y son de corta duración Mientras que las emociones secundarias son aprendidas, dependen del contexto, de la cultura Se basan en un esquema cognitivo-afectivo, en ocasiones generan cargas Y permanecen por periodos prolongados Mestre Herol argumentan que las emociones secundarias implican una mezcla con otras emociones o procesos psicológicos Por ejemplo, del miedo se desprende la ansiedad, la culpa, la vergüenza Asimismo decimos que ira más tristeza produce envidia Según lo mencionado, nos damos cuenta que constantemente experimentamos emociones Y distintas situaciones, acontecimientos activan nuestras emociones Y tenemos dos formas de reaccionar La primera es de forma impulsiva Y la segunda, detenernos, reflexionar y actuar Obviamente, la mejor manera de reaccionar es detenernos, reflexionar y actuar Aquí es donde van nuestros tips, que espero sean de gran ayuda Primero, identifico cómo me siento Reconozco que estoy experimentando algunas sensaciones Al hacer consciente de esto, retomo el control respirando profundamente Mientras hago esta respiración, cuento mentalmente hasta 10 Segundo, reconozco en qué parte del cuerpo estoy experimentando las sensaciones En el estómago, en el pecho, en la cabeza Recuerda, reconocer en qué parte del cuerpo estoy experimentando las sensaciones Tercero, pongo nombre a la emoción que estoy experimentando Cuarto, en una escala de 1 a 10, identifico qué intensidad tiene la emoción que estoy sintiendo Quinto, me respondo ¿Qué quiere decirme esta emoción? Sexto, expreso la emoción que estoy sintiendo, me desahogo Esto lo puedo hacer hablando, escribiendo, haciendo ejercicio físico por medio de las artes Contemplando el paisaje, la naturaleza Espero estos tips les sean de gran ayuda Nos vemos en nuestro próximo espacio de psicotips Pautas para un buen vivir Psicotips, pautas para un buen vivir